Erizo, estoy súper emocionado por la práctica de softball. Oigan, bebés. Lamento romper su burbuja, pero es hora de la ruleta. Alguien debe lavar los dientes de orca. Duelo su aliento desde aquí. Escuché todo. Esa era la idea. Pero, Susie, estábamos a punto de jugar. Qué pena me da. Todos deben hacer tareas en la isla. Hasta esta ternurita. Es broma. Siempre logro engañar al sistema. Gira la ruleta, Alice. Erizo. Max. Oscar. ¡No! Susie. Inesperado. Solo mueve uno a la derecha. Susie. Ay, no. Pero yo no trabajo. Soy tan linda y tan bonita. Ok, chicos. Obvio que no haré esa tarea. Así que les diré mi propuesta. Jugaremos su codiciado juego de softball. Quien pierda le lava los dientes a la orca. Eso no es justo. ¿Por qué aceptaríamos eso? Porque jugarían ustedes nueve en contra de nosotras tres solas. Y es la única oferta que tendrán. Oscar solo va a hacer trampa con su magia. Sí, definitivamente hará trampa. Siempre lo hace. Pero jugaremos limpio y le mostraremos que no puede zafarse de la tarea. ¿Quién me apoya? ¡Sí! ¡Aceptamos! Bien. Que el juego comience. Bienvenidos al juego softball. En la esquina azul está el equipo bebé. Liderado por Oscar Malo en softball. Pepe. Pepe líder. Y en la esquina brillante. Las más grandes campeonas del mundo. Susie dura de roer. Betsy fuerte como el acero. Y Alice que tiene manos de confeti. Susie campeona del mundo. También los amo. Esos yeti árbitros son claramente pro Susie. Sí. Usan playeras de amo a Susie. No significa nada. Las pueden comprar en la tienda. Oscar, esos yeti se vendieron. Tenemos que hacer trampa. Sé que no se ve bien. Pero recuerden, ellas solo son tres brujas. Erizo irá primero y es súper. ¡Ah! 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 Hola, Erizo. ¿Qué? ¡Hola! ¿Dos Alice es...? Hola, Erizo. ¿Dos pepsis? ¡Tiempo fuera! Dijiste que solo sería contra tres de ustedes. Ay, perdone, Mr. Softball. Pensé que debíamos ser nueve en el equipo. Ay, mira. Las reglas me dan la razón. Creo que técnicamente. Esto es increíble. Pero aún así vas a perder limpiamente, Susie. Sí. Pero sabe que no me llamó Mr. Softball. Ok, Howard, te toca. Oscar, no creo que pueda acercarme allá. Sí recuerdas que me aterran las brujas, ¿no? Solo mira a Susie. Es aterradora. Es tu oportunidad de enfrentar tus miedos. Tienes toda la razón. Puede que sea parte del equipo bebé, pero no tengo por qué comportarme como uno. Hola, Howard. Lo hice. Ay, ratas. ¿Llegaré a tiempo? Sí, eso creo. Tess. Lo siento, Oscar. No. Hiciste un gran trabajo, Howard. Este juego está arreglado. Oscar, estoy con Lucy. Si las brujas hacen trampa, nosotros también. No, no, chicos. Queremos vencerlas limpiamente. Es mi turno. Si alguien puede alterar a Susie aquí, soy yo. Sí, Oscar. ¡Altérala! 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 Hola, Susie. Acérquense, chicas. Acérquense. ¡Oye, Oscar! ¡Ya está afuera! ¿Hola? ¿A dónde apuntas? Solo te digo a dónde irá la bola. Sobre la barda. Lo que digas, Oscar. ¡Oye, sosie! ¡Ah! ¡モ先生! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias!